Saludo con mucho gusto al Gobernador Constitucional de Guanajuato, al licenciado Miguel Márquez Márquez, a quien le agradecemos los apoyos que siempre ha brindado a los empresarios del comercio, de los servicios y del turismo del Estado, que han sido clave para su desarrollo. Algo habrá hecho el señor Gobernador, porque los números en las estadísticas nacionales lo señalan. El Doing Business, los índices de productividad, el índice de pobreza, el crecimiento del PIB, todos los indicadores señalan al Estado de Guanajuato como un Estado próspero y en crecimiento. Felicidades, señor Roberto.